Eh, Carlos, ¿qué pasó? ¿Te puedo llamar por tu nombre? ¿Te puedo tutear? Sí, claro, con confianza. Bueno, si es así, ¿te podría hacer una pregunta personal? Personal. Ya salió el peine. ¿Cuántas novias tienes? ¿Yo? Sí, aparte de Fernanda. Digo, porque hoy conocí a otra novia tuya en el hospital. ¿Cómo que cuántas novias tengo, Javier? Me parece que la pregunta es demasiado personal, ¿no crees? Y además impertinente. Porque no creo que te interese saber de mi vida privada. Por favor, no te molestes. Como me dijiste que te tratara con confianza, pues es lo que estoy haciendo, nada más. Y sí, si es verdad que conocí a otra de tus novias. Se llama Isabela de León, por cierto, está... Isabela no es mi novia. Terminamos hace mucho tiempo. ¿Entendido? ¿No quieres que te diga por qué terminé con ella? ¿Quieres que te dé detalles de por qué terminé o no? Este es mi gallo. Perdóname si te molestó la pregunta, igual y fue impertinente. Pero no es que me quiera meter en tu vida privada. Es más, tómalo como una broma. No, 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 no es una broma para mí. Es más, creo que te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Javier. Sí, tienes razón, por favor. Olvídalo. No, no lo voy a olvidar, para nada. A ver, ¿a cuentas de qué tienes que estar preguntándole a Fernanda sobre mi relación con Isabela? ¿Que me estás investigando o la estás investigando a ella? No, pero no te tienes por qué alterar, no es eso. Yo me altero todo lo que se me da la gana. Y te recuerdo que tú, a quien tienes que psicoanalizar, es al señor Pedro, no a Fernanda. O tienes algún tipo de interés en ella. Mi hijo interesa es ayudar a Fernanda. Y aunque ella no lo reconozca, yo sé que ella también está mal. Claro, y la forma de ayudarla es investigando cosas de nuestra vida privada, ¿no? Eso no es nada personal, Farías. El psiquiatra soy yo, no tú. Y yo no puedo deslindar a Fernanda del conflicto que está viviendo su papá. Es más, por si no lo sabías o por si no te lo enseñaron en la escuela de medicina, a un paciente depresivo no se le puede tratar fuera del contexto de la familia. A mí no me vengas con discursos elementales. ¿Por qué no vas y psicoanalizas a la madre Rosaura, que es la hermana de Pedro, ¿sabías o no sabías? Claro, ¿no? Te interesa psicoanalizar a Fernanda, ¿no? Sí. Sí, porque me interesa que ella supere sus conflictos para que pueda ayudar a su papá. Porque Fernanda también necesita ayuda psiquiátrica. Porque a ella le ha tocado enfrentarse a una realidad totalmente diferente a la que ella está acostumbrada. Y por si eso fuera poco, el hombre que amaba, el hombre en quien confiaba, lo engañó con otra mujer. Y eso no es verdad. Tú no sabes nada de nosotros. No sabes lo que pasó. Sí, sí lo sé. Y tus celos me parecen patéticos. Porque si realmente la quieres tanto como me dices, entonces agradeceme la ayuda que yo le pueda dar. Con permiso. Te hago el paro. Te hago el paro.